Entonces, señores, ustedes saben que las mujeres, ustedes que representan a la mujer, ¿no? Sí, claro. Ese tema, ese tema está en la palestra, en la palestra siempre ahí del día a día, en la comunicación, sea radio, televisión, periódico, escrito y digitales. Siempre la defensa al maltrato, al no maltrato a la mujer, a que la mujer hay que protegerla siempre. Pero, ¿qué pasa? Cuando un hombre denuncia, la mujer va ahí, denuncia allí, buscan al hombre, lo meten preso y ya está bien. Ahora, cuando el hombre denuncia de la parte contraria, la otra cara de la moneda, la justicia se hace ciega, la justicia, no que no está pasando nada. Primeramente, vamos a ponerle el audio y el video para que la gente pueda edificarse de lo que yo estoy tratando y luego vamos a comentar. Gringo, rueda video ahí. ¿Qué pasa contigo? Hermanos míos, mire, yo le estoy haciendo este llamado al señor Gutiérrez, que por favor, habemos muchos hombres que sí hemos cometido delitos, pero todos no somos iguales, habemos hombres de trabajo y quiero que se reconozca. He venido 30 veces a Dios Gutiérrez a la fiscalía con las veces que me han citado, las veces que yo he ido a querellarme, las veces que me han llamado por teléfono, van 32 veces, y la magistrada Yajaira Moreno no quiere acudir a mi casa. María López Renoso, la mamá de los hijos míos, me ha llevado a un estrés porque van siete veces, me he sido víctima de ella, donde esa mujer me ha cortado ahí en los brazos, me ha cortado, me dio una cuñada ahí atrás, se la presenté a la magistrada Yajaira Moreno. ¿Cuáles son los objetivos? Yo vengo aquí, van 32 veces, entre llamadas que me han hecho de la fiscalía hacia mí, y yo a ellos, la cita que he ido allá, y no han cubido a nada. María López Renoso, me ha... ¿Qué pasa contigo? Ahí podemos ver a una persona quejándose de la ignorancia de las autoridades. Ese mismo corto se podía hacer ahorita y no había necesidad, porque tú no sabrías dónde estás coordinando aquí. Bueno, señores, ahí ustedes vieron al caballero quejándose. Hemos hablado mucho de los derechos de las mujeres, se han referido mucho con respecto a lo que está de moda, la equidad y la igualdad, pero la equidad y la igualdad se implanta para las dos personas, el hombre y la mujer. En este caso, él ha sido maltratado. Y lo está demostrando ahí. Y no solo eso, que el chin de justicia que hay no le está haciendo caso. No. Y entonces, ¿a qué están llevando eso? ¿Cuál es el mensaje? A que no es justo, no hay justicia, no hay justicia. No, pero están motivando de cierto modo a que él se defienda de la manera que lo sabe hacer como hombre. Y lo limpia el caso. Entonces, si él va y la agrede, no justificando, no justificando, si él va y la agrede, entonces ahí sí, él es el malo. Preso instantáneo. Sí. Preso instantáneo. Por eso hay que escuchar las dos campanas, como decimos nosotros, porque él está hablando en la locución que dice claramente que la mujer le ha apuñalado un brazo, ¿no? Sí, y una por el cuello. Y él como pasivo, una persona tranquila, no quiere problemas. Pero también nosotros hemos dicho aquí, y le hemos recomendado a la mujer, yo mismo he dicho aquí, que nadie es dueño de nadie. La vida se acaba, los edificios se derrumban, uno nace, se reproduce, muere, los amores se acaban. Usted no es dueño de nadie. ¡Suelte eso! Tenga dignidad, si a usted no lo quieren, hombre o mujer, suerte que hay 7 mil millones de gente en el mundo. Eso es así. Yo sé que con esa gente que te siente bien, que esa es la que te lo aprieta bien, o es el que te da los cuartos para lo que sea, pero la vida vale mucho más, tu salud, tu paz mental y el no caer en cosas como esta. Eso es así. La mujer, deje ese hombre si no te conviene. Señor, hay 1,400 mujeres más que según vemos usted, porque nadie es blanca palomita, no te va a pintar aquí como un ángel, pero seguro con tu forma que nosotros miramos en el video, hay muchas que te pueden hacer caso y cuando viene a haber mejores vecinas que esa. Pero déjame intervenirte ahí. Adelante. Mira, pasó un caso anterior en Santo Domingo, hace aproximadamente un año, donde el caballero pues se deja de la señora, él está con una pareja, una nueva pareja, hizo move-in. Entonces, ella fue y le entró a golpe al hombre y a la señora, porque hay personas que no reconocen que ya que usted pasó por ahí. Sí, sí, pero en ese hombre. Entonces, en este caso, discúlpame, una persona que sea tan agresiva como esa mujer, que ese hombre se aleje de ella y ella puede venir a hacer un show, el hombre se defendió en ese caso y él fue preso encima de que ella fue y le entró a botellazos, le agredió a la señora y todo lo demás, él se defendió y el que terminó preso fue el señor. Ahí, ahí estamos, estamos mal, estamos jodidos como quiera, pero en definitiva veo en ese hombre lo mismo que se ve en las mujeres de hoy en día cuando son maltratadas. Es lo que dice Wilson, seguir en el mismo lugar, seguir con la misma pareja, tratar de mediar la situación cuando no hay remedio. Yo creo que ese es el principal error, porque si estás recibiendo maltrato, si no estás siendo tratada o tratado como debería ser, o como tú entiendes que te lo mereces, retírate. ¿Cuántas veces dijo él que ha ido a la fiscalía? Treinta y dos. Pero él está tratando de que las mujeres se hagan correctamente. Tú te habrías evitado treinta veces y solamente va dos veces a la capital y te mudas y sueltas a mujeres. Y para que ustedes vean, compañero. Pero nos dejemos de lado el fallo de la justicia. No, claro, claro, claro. ¿Por qué él está tratando de hacer lo correcto? Sí, como andan las cosas en este país, que Dios no quiera que pase este caso. Este hombre va, la mujer proyecta, lo encima, lo provoca, viene y la maltrata, viene una desgracia que pueda pasar, a Dios quiera que no pase la desgracia. ¿Cómo van la prensa dominicana de este país, los programas de radio y televisión? ¿Qué van a decir? Ese demonio mató a esa mujer. Pero miren cómo está este hombre evitando, evitando. Treinta y dos veces ha ido a la fiscalía y la fiscal no le pone caso a él. Y él, por no agredir a esta mujer, mira lo que dice que esta mujer me empuñaló, aguanté, apuñala y todo para evitar, para no maltratarla. Yo quiero que se despegue de mi vida. Y la mujer sigue atrás del hombre. Parece que el hombre tiene un truco, no sé qué vaina es. No, es que el lío del caso aquí es que ese tipo de acusaciones de hombres hacia mujeres son objeto de burlas también para la sociedad dominicana. O sea, es que son objeto de burlas. Es que ustedes pueden ver a un hombre abusando de una mujer, la violencia es injustificable, pero cuando una mujer lo hace de un hombre, yo veo que lo suben a páginas y esos comentarios que todas las mujeres, pero es que está muy bien hecho, señores, la violencia es injustificable independientemente del género que venga. El caballero cree en la justicia. No es tan fácil, tú agarra un bulto e irte por ahí si tú tienes tu vida hecha en un lugar determinado, si tú tienes tu trabajo, tu sustento. Él no es el príncipe que le mandan dos millones de libras terlina al año. Él es una persona que humildemente vive porque se ve. Entonces, no está ni siquiera agraviado porque en este caso, él lo que está es tratando de evitar una desgracia. De evitar una desgracia. Está tratando de creer en el sistema, está tratando de creer en la justicia, y está tratando de hacer las cosas correctas. A las 32 veces, Yesenia. Mi amor, pero él no le va a levantar la mano. No, no es que le levante la mano, pero a las 32 veces, mi amor, tú vas a seguir aguantando agresión. Es lo mismo, es lo que te digo, es el mismo parámetro de la mujer. Pero que las personas tóxicas son intensas. Las personas tóxicas son intensas. Son masoquistas, ¿no? Son insoportables. Son gente que te persiguen. Son gente que tú no encuentras ni siquiera dónde esconderte porque allá te caen. Él se muda a Plutón y allá va la mujer a joder. Sí, yo he visto casos de muchas mujeres que le van encima al hombre y el hombre se la quita encima y siguen arruñando y bromando hasta provocar una desgracia. Yo he visto casos. Y después me dicen, pero ¿cuándo es que tú te vas a casar? Mire, hombre. No, y tú te agarras. Y tú te agarras. Y me agarras de eso, no. Usted te agarras de eso. Que ya pasé por dos experiencias y jamás. Las tres no me agarran a mí, no. Sí. O sea, que tú no te vas a casar. Yo. Ni, 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 ¿para qué? Ve acá, hay una pregunta, señores. Si se casa, no vamos para la boda. Usted que dice que no se va a casar, usted no tiene, usted no siente gusto. Pero, pero, pero. Usted no le debe una vaina, una palomita. Pero yo anoche. Permiso, muchachos. Sí, así que se oye bonito, déjalo ahí. No, pero yo anoche estaba matando y hoy voy a matar. Eso quiere decir que yo tengo que casarme para tus ojos obligados. ¿Con qué usted se mató? Tranquilo, tiene que coger los códigos de la calle, de la yeca. Una noviecita. Los códigos de la yeca. Yo hago todo lo que tú haces y mucho más. Pero con la grabante, sin compromiso y sin estrés. Y sin dar ahí, y esa jodedera. Y que tengo que estar, y que tengo que llegar, y que tengo que llamar. Usted no lo hace igual que yo. Porque ya lo pasé. Porque ya lo pasé. Me casé dos veces y fueron dos malas experiencias. Dos malas experiencias. Yo no estoy programado para tener compromiso con nada ni con nadie. Y que se crean dueñas de mí. Que se crean dueñas de mi tiempo, de mi sacrificio. Es que tú has dado con personas tóxicas. Dos tóxicas. Entonces, por si acaso, entonces el tóxico soy yo. Un, dos, tres y salía. Sí. El problema es usted. El problema soy yo. El problema soy yo. Lo primero es reconocerlo. El problema soy yo. Y como yo conozco mi problema, yo no quiero ser problema para nadie. Para nadie. Ah, bueno, usted es coherente. ¿Está bien? No, yo soy coherente. Así que yo soy coherente que yo soy. Hasta triste eso, ¿no? Coherente que yo soy. Es que agarran eso. No, pero es verdad, pero es verdad. Yo soy un tipo excéntrico en mi entorno, con problemas. O sea, yo no puedo llegar a mi casa y que tú me digas a mí, en mi casa, donde yo, que esto no va aquí, que esto no va allí, que esto no va así, que recoge y que venga y que a qué hora tú llegues y por donde tú vienes y con que tú estás y mándame una foto, un video. ¡No! No, que me acordé, que me acordé, no, que me acordé, que donde tú estás, que vas a ver el video y que mándame una foto. La tóxica, mi amor. Salí de eso. Es tóxica, es tóxica. Yo soy. No eres tú. Yo soy. Es que has elegido mal. No, yo sé, yo soy, yo a veces paso por el espejo de mi casa y me quiero entrar yo mismo. Andalá, que hambrete. Hay un problema, señor. No te, por eso, no, hay un problema y yo lo tengo y lo reconozco. Ay, hombre. Dice mi tía, ah, pero cuando tú tengas 60, vas a querer que la muchachita, entonces lo busco, como a todo el mundo. Ok, con estos minutitos que quedan. No, no, no. No, espérate, espérate, vamos a hablar claro. ¿Cuál es la vuelta suya? ¿Cuál es el punto incómodo que usted tiene? O los puntos incómodos. Incómodos, que no, a mí nadie me manotea, a mí nadie me hace hacer lo que otro quiere y entonces tú tienes una cosa, tú o te metes con tu pareja y vas bajo un mismo techo y te adaptas a ella y a las reglas que hay que vivir en comunión o te quitas. Entonces yo soy un tipo respetuoso. Como yo conozco mi problema, que el problema soy yo para ponerme así, entonces yo prefiero estar alejado. Obviamente, ¿cómo que si tengo relaciones todos los días? Ay, Dios. Pero yo soy soltero, yo no tengo compromiso con nada ni con nadie. ¿Tú me has visto andando con alguien a mí? No, usted es un pájaro malo. Exactamente, como las re malas. Entonces, a las mujeres, ¿qué tú le puedes decir a las mujeres que se desvelan por ti, que escriben ahí? Mamola, voy para Santo Domingo. Gringo, estoy hablando de lo que es la carrera amorística de un sosuelo. El diablo. Oye, porque este hombre está soltero y la gente quiere saber, las mujeres. Entonces, antes, otrora, yo te habría respondido eso con puntos y señales, pero tú sabes que ahora no puedo. Porque si te digo lo que tengo que decirte, hay peligro a otro lado y no puedo. No te haga. Entonces, ¿estamos claros en ese punto? ¿En cuál punto? ¿Usted no se va a casar por todo esto? Por ahora no. Por ahora no. Todavía yo no me siento estructurado ni preparado para otra vez y por tercera vez vivir bajo un matrimonio y menos ahora que estoy enfocado en cosas de mí, yo, yo y yo. Entonces, cuando ya yo te doy yo, yo y yo preparado, entonces yo busco yo y tú. Ay, Winston, tú no sabes lo bonito porque cuando tú llegas. Ya yo, Pablo, es que yo lo sé. Me casé a los 18, me casé a los 26 y ambas ocasionan. A los primeros, sí, ese celo, ese arrope, ese que obligatoriamente, que mándame una foto, ¿cómo tú estás? Entonces, a los primeros, ambas parejas me conocieron en medios de comunicación y en la calle. Entonces, de noche, de noche, todo muy bien, todo perfecto. No, que yo sé, que yo entiendo que el medio, al principio, cuando empiezan a jalar esas hojas, eso no lo aguanta nadie. No sé cómo tú te haces de noche, dando vueltas en esa cama. Yo sí, no, ¿en cuál cama? No, en la cama. Y yo dormí, yo dormí en la cama mía. Ay, ay, ya, 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 ya. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. No, 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 el candidato dijo que es ahí. No, no se va.